chicos por aquí nuestro desmadre volvemos después de casi dos meses a nuestra casa en méxico ya saben que pues vivimos en mérida muchos ya lo sabrán y nos vamos para allá la verdad es que tengo que decir algo me paniqué y decidimos escapar de la ciudad de méxico la verdad es que como ya saben el 19 de septiembre se celebra el simulacro en la ciudad de méxico y digo ya sabemos todos que es azar y que puede pasar en cualquier momento no pero pues ya honestamente le hemos agarrado un poco de trauma a ese día muchos sabrán por qué y pues además también llevamos mucho tiempo sin ir a la casa entonces también se nos antoja nuestros animalitos nuestros gatos nuestros perros la verdad llegar a casa ver el desmadre que tenemos en las maletas ya volver un poco a lo que viene siendo la normalidad que cuando viajamos viajamos con estas dos cosas pequeñas aquí y no con tremendos maletones después ya cambiar el chip de viajes con maletas pequeñas por favor que se vienen viajes de estamos chicos listos ya para facturar madre mía esto es un caos las maletas estas pesan un chingo se rompió una esta roda está chueca a ver si se logra ver o no se logra ver pero bueno está rota madre de dios pero bueno esperemos esperemos que no pasen el peso de si no estamos ya a ser rin esto estuvo leve no es al lado de la otra bueno amor prueba superada pasamos bien como ha ido a pasar el filtro de seguridad que nos han mandado a sacar cosas y etcétera es lo que más odio de los aeropuertos la verdad bueno chicos aquí estamos ya en el aeropuerto fue un caos el cómo se llama el filtro pero bueno nos mandaron hasta descalzarnos pero bueno ya estamos aquí bien si está chicos nuestro desayuno un tamalito verde unos chilaquiles una tostadita y un juguito bueno algo bien algo bien para agarrar fuerzas la verdad amor este viaje en la ciudad de méxico ha sido un viaje chulo en pocos días pero completitos hemos visitado cosas que nunca habíamos visitado hemos estado en six flags en el museo un dato bastante curioso hemos vivido experiencias que ya habíamos vivido pero que parece como que las vas a vivir por primera vez otra vez la verdad sí que chulada que chulada corto pero en esta quedada en la ciudad de méxico chicos me llené con los chilaquiles que realmente son unos chilaquiles de aeropuerto no sea realmente tampoco son así como los mejores chilaquiles del mundo pero la salsa está muy buena pero mi tamaño mientras ya me llené con los chilaquiles que voy a ver ahora me llené con el tamalito mi amor qué pasó está delicioso abuelita se pidió un chocolatito sabe abuelita pero literalmente aprovechito mi amor que más chicos miren dónde vamos justo en el 1 nunca habíamos sido en el 1 de nuestra vida mira esto mira qué espacio de pies mira hasta tiene reclina no sé qué cosa sí sí se reclina esa cosa mira 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 los asientos que grandes si chicos eso es algo eso es algo que les recomiendo se tiene mucho equipaje en vez de facturar de más mejor compren el el como se llama el skype priority incluye tres maletas por persona y pues mucho mejor y las maletas grandes que muchos se sorprenderían que se dan 30 y así está disponible hasta 33 así que vale la pena al final si tiene mucho equipaje vale la pena así que mira tú que chingón venimos en el 1 y está la lista que se fue al baño chuli que pasó ya que a poquito 50 minutos bueno ya fue más tienes ganas de ver a los perrijos a los gatijos a los gatijos y de comer un poquito de cochinita más que rico la verdad tengo ganas a ver así es increíble como hemos estado ya casi dos meses fuera no es un montón que por cierto para que se pregunte los perros estuvieron y los gatos bien atendidos durante todo este tiempo claro obvio los perros y gatos estuvieron súper bien atendidos todo este tiempo chicos y ustedes cuál fue el vídeo que más les gustó de toda esta estancia en la ciudad de méxico el del grito el de el del desfile ajá perdón el cómo está la ciudad de méxico preparada el del grito el del desfile el del museo el del museo o el de Six Flags nos lo dejen en los comentarios vamos a estar leyéndoles la verdad yo me divertí en todos me gustaron todos el grito fue algo inolvidable el desfile estar en el foca lo fue algo brutal la verdad y bueno ustedes nos dirán el museo estuvo muy bien porque pudimos conocer mucho más sí claro sí 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 100% me encantó el museo también y Six Flags estuvo bien para superar mi miedo y subirme a una pequeña montaña rusa no manches amor no te superaste nada tú no no me subí si era de niños casi casi a una que estaba cerrada chicos ya estamos por Mérida bueno Mérida no Yucatán pero ya se ve el color típico de aquí y eso significa que ya estamos llegando ya estamos llegando es increíble como se ve la diferencia del mar se ve así como un verde esmeralda todo todo verde todo selva el monte abajo literal chula chula se echaba de menos Yucatán sí estamos en casa chule nos llevamos a casa bueno no en casa pero sí a casa pasó amor ya en Mérida es increíble el calor que hace no me lo puedo creer ya hay calorcito eh un poco la mecha en serio congelador congelador wow ya estoy sudando y llevamos un minuto fuera no ya no me acordaba de este calor eh la mecha en serio sí ya no llevamos dos meses fuera lo que pasa es que ahorita wow la semana pasada entró una onda de calor eh no está húmedo además está súper húmedo la mecha dos meses ya hacíamos que no veníamos por acá jajaja y la mecha ahora sí se siente cañón el calor eh no hay diferencia sí 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 tequi tulum ¿dónde están los tronchos? tequila ven aquí mi vida ven aquí ven aquí te amo te amo te amo hola tequi hola 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 troncha ven mi tulum hola tequi hola mi tulum tulum mi vida hermosa oye está muy gorda eh te alimentaron muy bien gordita te alimentaron muy bien muy bien estás asustada qué te pasa chula ay qué bonita es la troncha mi mamá está gordísima hola estoy feliz estoy muy feliz llegó mamá a ver el tronchito va a estar gordo también sí sí siempre fue gordo mi amor ¿qué llegó? se orinó se orinó se orinó ¿quién llegó? ¿qué llegó? ¿quién llegó? mi vida te amo te amo se orinó ¡ivalo entero! ¿Quién es el más gordo del universo? Es el Taskistross ¡Tasco! ¡Hola, Tasco! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Vamos a ver a los gatos! ¡A ver a los gatos! ¡Totilla! ¡Ay, mi hermosura! ¡Qué cosa más chula! ¡Ay! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Totilla! ¡Mi vida! Amor, tostada está gigante ¡Creció mucho! ¡Mi vida! ¡Creció un buen! ¿Qué le pasó a nuestra tostadita? ¡Así era un bebé! ¡Hola, bebé! ¡Era un bebé tostadita! ¡Estoy hermosa! ¡Ven a los gatos! ¡A ver a los gatos! ¡Totilla! ¡Ay, mi hermosura! ¡Qué cosa más chula! ¡Hola, mi amor! ¡Hola! ¡Totilla! ¡Mi vida! Amor, tostada está gigante Creció mucho Ahora sí, chicos ¿Qué te pasa, chuli? Me cae todo Vamos a irnos a hacer un pequeño recorrido Es una pequeña sorpresa pero la verdad llegando a Mérida escapando del temblor se antoja un lugar donde no hay temblores y es muy, muy, muy hermoso Solo voy a hacer una pista a alguien que ha venido recientemente a México le ha gustado demasiado Así que volvemos para disfrutarlos a veces en pareja Lastimosamente no tenemos ningún familiar aquí pero vamos a pasarlo bien y antes que nada vamos a ver a el mejor equipo del mundo que juega su primer partido de Champions Así que vamos allá, chicos que se viene un gran día Vamos a desconectar un poquito Hoy toca un poco de desconexión Después de todos estos días Tengo que dar una buena noticia porque justamente estaba editando unas cosas y es que nos verificaron la página de Facebook así que quiero que todo el mundo que esté viendo esto los vaya a decir por aquí y los deis para mí para que no haya confusiones de cuál era nuestra página original y no Gracias a Dios está verificada así que ya no hay conclusión y no creáis sorteos que no hay, chicos ¿Y también qué? Le tienen que dejar like a este video ahora mismo Porque si no Si no, ¿qué pasa si no le dejan like? Están tristes De hecho Ve ¿Un papel? Un rollo de papel Aquí si te fijas bien entre los agujeritos Aldara y Alex Es que no le dieron like por eso no se prendió No se prendió De hecho, si dejas tu like se prende mágicamente ¿Ya la das? ¿Le diste? No se va a prender ¿No se va a prender? Ah, chingues Bueno, en el próximo video si le dan like seguro está prendida Seguro Chicos Iba perdiendo el Barça con uno de menos pero apareció el genio La mine que bendición La verdad di la verdad es muy bueno ese güey Es bueno Es muy bueno Pues nada aquí estamos esperando la comidita Vean el gol vean el gol se lo voy a enseñar Ahí fuera de juego Ahí está Bolazo Muy bueno La verdad si es muy bueno Ay chicos que mala suerte hemos tenido Bueno, Aldara buena porque perdió el Barcita Pero bueno Ahora que amor que prosigue Ahora prosigue un lugar mágico Un lugar mágico la verdad si Se van a quedar impresionados Habrá gente que no lo conozca a lo mejor Pero es algo espectacular Así que vamos para allá Vamos Chuli Ya mucha gente se acordará Ya por esta entrada Yo creo que ya Y quien nos acompañó también que estará cordón Sí, también A ver mi amor Ya estamos listos Ya tenemos la pulserita Tenemos aquí un agüita de piña Está rico Hierba buena Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos Dejar todo en el locker Y a la aventura Y por lo que vi creo que hay algo nuevo a cuando vinimos Creo que ya está abierto Lo vimos Pero no todavía Exacto Ya mi amor Estamos listos Vámonos Primero hay que mojarse Primero hay que mojarse un poquito Vamos Chuli ¿Está fría? Sí No Congelada Está buenísima ¿En serio? Venga Métete Está congelada Ya la toqué Que no Amor No puedes decir Está congelada No fría Sí, ya no está Pero bueno Está bien linda tampoco Ah, está buena Está buena ¿Preparada? Vamos Listo Qué gusto Gracias Chuli Vamos Chuli Otra vez Después de cuánto tiempo Aquí Eh, que dejar aquí Las changlas Después de cuánto Eh La mecha De eso Sí, pero nunca Vinimos de día Nunca vinimos de día Sí, es cierto Vinimos con tu papá Ya de noche Vamos No, no recuerdo Sí, sí, estaba puntiagudo A la mecha Ve cómo se ve esta entrada Espectacular Qué mejor manera de celebrar que regresamos a Mérida Que en un lugar así Que con algo tan típico de nuestra casa La verdad Vámonos La mecha Vámonos pues Agua de la cabecita Es mucho más lleno que cuando vinimos Más lleno de agua Sí Ah, la mecha Sí, es cierto Por las lluvias o qué Así es Sí, ¿no? Por las lluvias Y supuestamente iba a haber un ciclón Ok Supuestamente Supuestamente porque no llegó Sí, porque no llegó Pues como el huracán Así es ¿Qué pasó? Nada más espanta Así es Mejor que siga espantando La verdad Sí Ah, la mecha Está fría Acá está calientita ¿Sí? Claro Acá está bien calientita No, pero sí está muy lleno, eh La mecha Está llenísimo Cosa más chula, eh La mecha Yo no sé si me meteré aquí Está congelada esta agua Por favor Es que ya hay el frío No nos llevamos bien Ah, que está buena ahí, eh Aquí está calientita Calientita Justamente ahí va Ah, pues como todos Ya va a ser Ay ¿Ya se llegas allí? Aldara Me está mintiendo Es solo el principio Ajá Venga, vente El principio del fin Vamos, dale, dale Tu primera Tu primera Una mecha Qué valor, eh Ay, qué calientita Se están riendo de mí todos ¿Qué pasó? Sí está buena, eh Sí Cuando te metes Está buena Ajá Bueno Sí, Alex Tienes que bajar Porque estorbas, eh Estorbas Te dijeron del químico Que le pusieron, ¿verdad? Dale, mi amor Se pone azul si haces algo ahí Claro Vamos, dale No, de verdad que no puedo Está muy fría Ay Dale Déjame, déjame, déjame un ratito ¿Verdad que está fría? No No, vela Ella tampoco se atreve Ah Ah, bueno Ah Ya lo sientes Dale Dale, dale Ahorita Nada se siente No, no ¿Qué estás haciendo? No puedo Yo con el agua fría De verdad Me supera Pero si está buena La pulsera Como si me caiga ¿Se caiga? No Alex ¿Cuál protección? No, la verdad no No hace nada Ojalá Pero no hace nada Dale Volvemos a lo mismo de siempre Ahorita Ahorita Empújale, empújale No, no, no No hace mantoja, ¿eh? Sí Dale Ahorita como voy Y pasaron las diez y las ocho Mis rodillas Ay, sí ¿Se pueden sentar? Como para que se vaya climatando Bien Eso voy a hacer A ver Pero sentarte va a tocar No, no, no ¿Cómo manches? ¿A qué no está tan fría? No está No, 27 grados 27 grados de cuante Lo que pasa Lo que pasa Que como allá afuera Hay mucho calor Ajá Nuestro cuerpo se calienta Entonces cuando entramos La situación es fría Pero no está Es mental ¿Cuándo va a estar? Es mental El frío Es mental Es mental El frío ¿Cómo pasa? Oye ¿27 grados? No, no puede ser Sí ¿Qué sí? Son 24 Son 27 Ahorita está 24 No se dan 10 y 7 Son pareces Va, ven acá 27 grados 27 grados de Groenlandia Dale, ahora vi como estabas Te empujas y vas para nadar Dale, dale Ahorita, ahorita Dale, dale Que la espalda es horrible No No Mira Ya ahorita Ya no sé No me gusta No me gusta Este transcurso De adaptación Pues entonces dale Vete Adáptate No, no, no Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Miguel! ¡Miguel! No, no No me fío ¿Tú eres Miguel? ¿Tú eres Miguel? ¿Quién es Miguel? Ah, no, nada Es un bebé Es un bebé Es un bebé Ay A ver, dale Eres un chabano Un abuelito Dale para allá Dale para allá Dale para allá Dale, dale Dale, dale Dale, dale Me llegó a la parte Jodida La mecha Dale, dale, dale Ya está adentro Ya estoy, ya estoy Ya, ya Está calientita Es mental, es mental Es mental Es mental, es mental Es mental Bueno, ya nos podemos salir Es catón y se ayudan Del río Y este Y ellos No, yo los conozco Desde que empezaron A seguir a Teo González Yo conozco a Miguel No ellos, no Ay, Miguel Ahora ya sí, bien Ahora ya bien Ya chingón Ya se aclimató No, ni pienso Ni pienso mojármela Es para terminar de aclimatar No, no, no Así estamos bien Está chulo, eh Está chulo Está bonito Es diferente cuando vinimos igual, eh Sí, muy diferente Porque está más alto El nivel del agua Se ve diferente al ser de día Pero está increíble Está muy lindo Chicos, ahorita que me aclimaté Seguimos el tour Con el resto del recorrido Así que hay algo nuevo Que vamos a ver Vamos a ver qué tal Ay, a ver si no me caigo ahora Chulada Chulada Ojalá la veamos Una ardilla Hasta un sapo Serpiente perico Es linda, es verde Ojalá la veamos, eh No De chingón, la verdad Bueno, si vamos a lo nuevo Vamos a la atracción nueva A ver qué tal Es un corazón Que es un cenote, ¿no? O una alberca Ajá, una alberca ¿Lista, Chuli? Sí, listísima Vámonos Ves, para Six Flags no Pero para cosas de agua Las que quieras Aldara sin pedo se mete a todo Hasta en atracciones acuáticas De toganes y eso Bueno, en eso que te ponen así, no También le quiero a mi vida También Es un corazón con columpios Qué hermoso Está hermosísimo este lugar Bienvenidos al corazón de agua El corazón de agua es una réplica de un cenote a cielo abierto Es artificial Son cuatro metros, dos metros de piedra y dos metros de agua Tiene de profundo dos metros Aquí es agua tibia y hay tres formas para bajarnos Uno que es por la calera, dos por la cuerda O tres de bombita Ok Vamos, Chuli, tú puedes Nada más cuando se estire la cuerda te sueltas Sí Ay, la madre Vamos, vamos Que me trajo al mundo Tú puedes Si no de bombita, si no estás segura Sí, sí quiero, pero no sé cómo hacer Nada más saltas con la cuerda y te tiras Pues así justamente ¿Qué tal? ¿Me va a gustar? ¿Sí? Sí ¿Está calentita? Está muy calentita Bien ¿Vas a aprender cómo se tira? Voy a ver qué onda todavía Está altita, ¿no? Ah, le dice que está alto Pues son como dos metros de salto ¿Cuánto? ¿Cuánto es la altura? Dos Ah, bueno, ¿estás alto entonces? No ¿Nos tiramos más alto de mil cascadas? Sí De cuatro Mil cascadas hasta cuatro, sí Pues así tienes que hacer Vamos, amor Qué miedo Dale La mecha Dale Qué miedo No sé si escucha y sales Pero está diciendo Qué miedo Qué miedo Y mejor abajo por las cámaras Dale, dale No mires para abajo Solo salta Creo que Prefiero de bombita A ver, Ale Dale, dale Dale, no te lo pienses Puede ser de bombita Ay, Ale Caí de cara Horrible Horrible Sebastián Necesito que hagas Un repeat De mi cara Cayendo contra El agua Oye Qué calentita que está, ¿no? Qué bendición Así sí Sin pedos La mecha Mira, agarra Me voy al columpio Al columpio del amor Se te ve bien, ¿eh? ¿Qué estás tratando? ¿De subirte? Sí, pero Sigue siendo dos metros De profundidad para abajo ¿Y qué? ¿Cómo voy a subir aquí? Es con mucho cuidado Es con una foca Dale, Chuli Tú puedes A ver Voy Ya pudiste Ya mero, ya mero Bueno Me va a recordar esto A la maca Y a la muñeca Probablemente Ay, amor Ay Ojo Bien, bien Aldara, bien Estás un poco así Horrible Se va a caer Aguas No caerte contra atrás Si te caes Cáerte hacia adelante Ya, ya Ya, ya Ya creo Ya crees Bien, amor Bien Eres buena Dale, venga Un poco así como Como Foden, ¿no? Sí, dale A huevo Bueno, ¿me dejas? ¿Me vas a tragar? Ya me caigo yo Dale, cállate Ah, me he hecho Eso sí fue con la cara A ver Tutorial de cómo subir A ver, ¿qué tal el peinado este? Cambio A Foden por A ver, ¿quién? Ay, madre Por pomoqui Dale, dale Quiero ver cómo subes Ah, voy La mecha Va a ser un pedo, ¿eh? Igual de foca que yo, ¿no? Oh, la mecha Sí está cabrón, ¿eh? Ahí va, ahí Bien, bien Muy bien, ¿eh? Sí, sí Tiene buena pinta Cuidado Yo voy detrás de mis pies Ahí está Ya me lo, ya me lo Yo creo que yo mejor, ¿eh? ¿Qué? Yo subí mejor Tú como que tenías En todo momento Ahí está Ahí está Bien Subí Que por cierto Somos en el Corazón de agua Ay, mi madre Y este corazón y yo Hacemos mañana Nueve años juntos Nueve años Aguantándote No es cierto, ¿no? No es cierto, mi amor Y yo siempre me tienen que dejar mal Si saben que yo soy un amor La verdad es Hoy aquí me aguanta a mí Cierto es Nueve años ya, ¿eh? Qué rápido que pasa el tiempo A tu lado No hizo una cobra Y sois conscientes de ello No, claro que no Imagínate que te la hubiera hecho yo Ahí va Alex, chicos Que dice que se va a tirar de bombita Dale, dale De bombita Enséñale cómo es de bombita Y así se anima A ver, de bombita Ahí se está poniendo el chaleco de seguridad La seguridad ante todo Seguridad ante todo Ponte el cinturón Protege tu vida La seguridad Sí, hay uno ¡Vamos! Los profesionales no se tiran de bombita Ya me cagué otra vez ¡Dale! La meta ¡Woo! ¡De bombita! Es un bombita Agarra mis pies Ajá Creo que es más fácil con el Con el Es más fácil con esta cosa, ¿eh? Aquí de bombita Se ve un poquito más de eterno La verdad La caída Que se cagó y todo dice Sí, la verdad sí, ¿eh? Prefiero con la cuerda A veces el peinado de Fouza La cuerdita es lo mejor Estamos convenciendo a la señora De que se tire No, pero honestamente Sí, es la mejor manera La cuerdita es lo mejor Ni la bombita ni la sugera La bombita se hace muy eterno Al llegar al agua En la cuerda Las montaneras están muy puntiagudas Un segundo Yo digo que esa cosa es como Agarra la cuerda Que salte 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 ¡No! Parecía Alex con el agua fría Vamos, vamos A la cuenta de Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Cero! ¡Ya! Sí, ves, a mí lo aplaudes Vamos Si quieres, si quieres La verdad si quieres No dejes que el miedo No dejes que el miedo Socorra tu cuerpo Última cuenta Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay no puedo! Acerrín El acerrín total Se lo piensa Pero si lo va a hacer ¿Quieres que salte como usted? Salta como usted No No tengo problema Le ayudamos, le ayudamos Tres Dos Uno Cero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se puede, se puede! ¡Vale, dale! ¡Se puede! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! Tres Dos Uno ¡Vamos! Tirar Ahí van a tirarte Ahí van a tirarte ¡Ay te van a tirar! Salta antes de que subas ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí va! No se rinde Que te va a tirar Dice Papi Ahí voy Papi Espérate ahí Si no no te tiro ¿Eh? Sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Sí lo voy a hacer Espérate ahí Llevas cinco minutos pensando Ahí va su esposo por ella Ok, espérate Antes de que llegue ahí Si no te tira ¡Tírate! Es tu única salvación ¡Tírate! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Uno, dos, tres ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¿Qué tal? Lo que te quedó claro Que no puedes confiar En el amor Saltamos juntos Y te abandono ¡Ay no! Eso me quedó clarísimo Pero también Superó su miedo Se tiró Amor, sí Dale, dale Doble marometa Porque él tiene confianza Y tiene el amor Dale, dale ¡Vale, dale! ¿Cómo le fue? Bien ¡Vamos, chulito! ¡Puedes! ¡Buena, buena! Muy bien Lo que más huevo de todo Va a subir Es a sus carreras ¡No me quiero meterlas! Ahora sí La escalera es horrible ¿Con la cuerda otra vez? ¡No! ¡Vale! 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 Se quedó buqueado Del love ¿Sabes que también Puedes saber con un corazón? Dar like a este vídeo Dar like a este vídeo Maneta arriba ¿Y tú, Daria? ¿Te vas a tirar el tobogán? Yo sí La risa es que sí Es el tobogán ¡Mira la tirolesa! ¿Y el puente colorante? Sí ¿Dónde está la tirolesa? ¡Felicidades! ¡Le tocó! ¡Le tocó! ¡Felicitaciones! ¡Se goza todo el chico! ¡Ay! ¡Me encanta la señora! ¡Wow! ¡Chula, eh! En este lado tiene 2.30 Y el principal tiene 2.10 Es agua tibia como el corazón Para llegar Hay que bajarnos de este costado Pero ustedes van a ir a pasaventura ¡Mira qué pajarito! Está chulo, ¿va? Tiene como su cola de pavo Está bonito ese pájaro No sé que sea Pero está chulo ese pájaro ¡Bajaramos un chalequín! ¡Gracias, mi amor! ¡Wow! Me acuerdo del tobogán de la risa, eh El tobogán de la risa ¿Quién no se acuerde? Por aquí un pequeño clip Con Don Aquaman ¡Qué flip! ¡Qué flip de chaval! ¡Mira! ¡Qué bueno, eh! Yo creo que esto es un poco así como De chantaje para la familia Para que vengan, ¿verdad? Sí, va Me enseñan algo tan bonito Nada más llegar a la casa La mecha Por el tobogán, amor Por el tobogán Voy a dejar la toalla Ah, vale, vale, vale Y las chanclas Ah, sí, es cierto Yo lo dejo en el tobogán Bueno, no, porque luego me cae muy lejos A ver, mi amor ¿Estás listo? ¡Otra vez aquí! Oh, está calientita Como que está más calientita en el corazón, eh Es más grande este lugar ¡Vamos! A ver, agarra Ahí viene Aldarita, chicos Ahí viene Aldarita ¡Vamos, Chuli! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, Aldara! ¡Vamos! ¡Es impresión a más, eh! ¡No, dale! Porque es de día y lo ves Era de noche cuando vinimos ¡Vamos! ¡No, no me quiero pasar! ¡Dale! ¡A la, Laura! ¡A la mecha! ¡Qué velocidad agarraste! ¡No manches! ¡Qué velocidad! Oye, ahí es donde lo ves Se ve chiquito, pero... No, agarras la velocidad horrible Chiquito, pero picoso Como el habanero Sí, sí, totalmente Hasta el... La... El dañador me llegó Hasta no sé dónde Dios mío ¡Ay, Dios santo, Jesús! ¡Vamos a disfrutar un poquito! ¿No te tiras más? Sí ¡A la vez! Pues sí ¡Al rato! ¡Ah! ¡Mimá! ¡Me quedó! ¡Ay, qué risa! Si agarras una velocidad Que no te la crees Viéndola así Parece pequeñito Y que es inofensivo Pero... Para nada, eh Y justo aquí Parece que te vas a meter Un... Un putacito Mínimo, esta vez Le podemos enseñar bien Cómo es el río Porque de la otra vez Como era de noche Apenas se apreciaba Se apreciaban las luces y todo Pero para que vean La diferencia de día y de noche Ahora que ustedes Se elijan cuando vengan Si prefieren la experiencia de noche La experiencia de día ¿Tú con la gente quedas, mi amor? Yo con la de noche Aunque sí es verdad que Hoy fuimos al corazón Que está muy chingón Sí Y no sé cómo será en la noche Y por ende igual está la piscina Que solo la vimos Pero no estuvimos Podemos ir al rato, ¿no? Un ratito Un ratito Así para estar relajado Pues yo aquí estoy bastante relajado También, también Alcánzame los pies ¡Te gano! ¡Te gano! ¡Te gano! Nosotros apoyamos desde aquí abajo A los valientes Que se van a tirar en la tirolina Ah, por cierto Por si quieren venir Hay un pack Que es pues toda altura Donde acaban de ver Y hay otro Que en la atracción Pagas como No sé cuánto más Como 200 y cacho más O 300 pesos más Y puedes tirarte una tirolesa Y de Ir por el Y por un puente colgante Ajá Pero la verdad Pues no lo pagamos Porque sentimos que Preferíamos relax Y pensamos que Sentimos que era un poquito caro La verdad Un poquito Un poquito Entonces mejor así, la verdad Pero bueno Vamos a ver qué tal Vamos a ver a las personas De encima nuestra Vamos ¡Vamos! ¡Sí puedes! Pues ahora no tiene vuelta atrás ¿Verdad? Ahorita la vienten Y se rin ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí puedes! ¡Ahí va! Sí pudo, sí pudo Sí pudo, sí pudo Creo que a Alex Le hubiera costado más que a ella La verdad Creo que no aguantó ¡Es torna, papi! Creo que no te aguantó ¡Ah! Sí, sí No vas a tener el mismo final Que el tranquila ¡Ahí va! Ahí va ¡Ahí va! Ya estás, ya estás ¡Vámonos! Mira ¿Qué le fue bien, no? El peso, el peso Equilibra el peso ¡No, no! ¡Equilibra el peso! ¿Cómo? Eso sí ¡Ya! ¿Ya? ¡Ya! La bolterita que vivo ¿Estás segura? Mira, dígame otra vez ¡Otra vez! ¡Ya suéltate! Lo intentó, pero... Pero no, no hay manera Esta dona no quiere No, no quiere No quiere sustentar Sí se puede, sí se puede Vamos ¿Ya? Ahí estás ¿Se consigue? Ahora sí se ve bien, ¿eh? Se ve estable ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Te quedaste encajado? ¡Aguas, aguas! Ahora nada ¡No te quedas bien! Ya ¡Se consiguió! ¡Ay! No sé, no lo veo muy seguro, ¿eh? Dicen que una retirada a tiempo Es una victoria Y en el momento en que pidan A picar los moscos Es el momento de salir ¡Hay que agarrar dengue! No queremos ponernos malitos Ahora que acabamos de llegar Y que quedan muchas cosas Por disfrutar, ¿eh? Ya ven dos semanas No, en una En una En una semana nos vamos Viajamos otra vez No me decía el destino ¿Hoy? Pero es un destino el cual No te gusta nada No, sí me gusta Pero he criticado por una razón No voy a decir nada más A ver, la gente ya sabrá qué pedo A ver, sí nos gusta por la razón en la que vamos Pero digamos que no es el lugar de México Para dar otra pista Que más bonito nos parece De hecho, voy a decir una cosa Dios hizo México Y apoyó el codo en ese lugar La gente ya con eso Sabe de qué estoy hablando Chicos, íbamos saltando Saltando Pasando por aquí Vimos saltar algo Y es un Michi Hola, bonita Creo que es salvaje Hola, Michi Porque no es tan buena No está Como que está medio asustadita Está asustada, sí Sí Sí, pobrecito Pero está bien lindo Hola Te dejamos tranquilo, mi amor Corre Me llamo ahora a todas las horas Hola Me dice que no, que tú